Renata, buenos días. Hoy vamos a hacer una visita y vamos a tener una reunión de trabajo con la empresa industrial más importante de Castilla y León, que es Renol. Estamos aquí precisamente al lado de una de las inversiones que ha hecho la Junta de Castilla y León y que después se ha arrendado a la empresa Renol. Para la Junta de Castilla y León es muy importante la industria. La industria ha sido uno de los ejes que a lo largo de toda la legislatura ha venido marcando el rumbo de la economía de Castilla y León. Y en ese sentido tengo que decir que se ha firmado con todos los grupos un plan de reindustrialización. También se ha revisado el acuerdo marco de la competitividad industrial, sobre todo porque había que introducir nuevos conceptos en la industria a raíz de los cambios que se han producido en los últimos tiempos. Y como digo, siempre es un sector además muy importante porque genera empleo de calidad. Ustedes saben que por cada empleo directo que hay en la industria se suelen generar entre dos y tres empleos indirectos y por lo tanto es un nicho de actividad en Castilla y León. Y también determinan las exportaciones y los avances tecnológicos. La industria y sobre todo la industria mediana grande es la que más innovación realiza y por lo tanto eso ha permitido que nuestra comunidad en el último año, que hay estadísticas que son en el 2017, pues ya vemos la quinta comunidad con mayor esfuerzo tecnológico y mucho se debe a las inversiones de las empresas. Y además de eso también hemos conseguido que nuestra comunidad se dedique el 1,2% del PIB a la I más D y estamos igual que la media española. Y por otro lado también es verdad que la industria determina en buena medida las exportaciones. Y a pesar de que en este último año se han reducido, estamos hablando de una legislatura donde la media de exportaciones ha sido la más alta de los últimos tiempos, de manera que doblan incluso las de principios del siglo XXI. Bueno, en definitiva estamos hablando de la industria como fuente de riqueza y de empleo en nuestra comunidad y de la principal empresa industrial de Castilla y León, que es la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Y en ese sentido tengo que decir que se ha apoyado, desde la Junta de Castilla y León, con la aprobación de varios planes industriales prioritarios que benefician tanto a la empresa Nissan en Ávila como a Renault en Valladolid y Palencia y en base a sus planes industriales se han realizado una serie de inversiones. Hoy mismo que estamos aquí, como digo, en Renault-Valladolid, les tengo que comentar que se aprobó el cuarto plan industrial 2017-2020 que ahora mismo la Alianza da trabajo en la comunidad a unas 15.000 empleos directos. El último plan industrial aprobado supone la inversión de 675 millones de euros y la creación de puestos de trabajo en el ámbito de la I+, D+, I y sobre todo también la transformación de 2.000 empleos temporales en fijos. Y eso, como digo, ha exigido que la Junta de Castilla y León haga una serie de inversiones. Y en ese sentido tengo que decirles que la nave A, que está ya en funcionamiento, es la nave de fundición, como ustedes pueden comprender. Vamos a ver aquí, si miran a la nave, que va a suponer una modernización de la producción de Renault de cara a producir más vehículos de gasolina y, sobre todo, a un híbrido. Por lo tanto, estamos hablando de motores mucho más modernos y de motores más eficientes y ecológicamente sostenibles. La inversión total con la nave A, la nave D, que es la que se está haciendo al lado justo y que la habrán tenido la ocasión de ver, más instalaciones eléctricas que refuercen el consumo que necesita de energía Renault, más todos los gastos que conllevan, licencias, en definitiva, otra serie de gastos, supone una inversión total entre lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en Valladolid, cercana a los 30 millones de euros. Y, bueno, nosotros siempre hemos apoyado a la industria, en este caso, a las empresas más importantes de Castilla y León y, por eso, estas naves se han alquilado a Renault y se han alquilado por un periodo de muy largo de tiempo. El impuesto garantiza, por supuesto, y le damos facilidades para que Renault siga generando empleo en nuestra comunidad autónoma. Y estoy hablando hoy que conocíamos una noticia, que es que las ventas de coches han disminuido en España y han disminuido, está claro, por la política, entre otros factores, y quizás el más importante, la política del gobierno de España, que ya la ministra hace tiempo dijo que el diésel tenía que desaparecer de España y, realmente, con el Plan Nacional de Transición Energética, que hasta deja una fecha clave, que es 2040, donde no quiere que se produzca ya más vehículos de combustión, ni siquiera los híbridos. Pues esto ha hecho que muchos consumidores, muchos ciudadanos, pues no saben qué coche comprarse, realmente, ni saben si cambiar de coche. Y muchos están optando incluso por los coches de segunda mano, sabiendo que no van a saber lo que va a ocurrir en un futuro. Y, por lo tanto, estas noticias lo que hacen es perjudicar a la industria en esta comunidad autónoma donde la automoción es tan importante. Lo que se está haciendo ahora, desde luego, va en la línea con la sostenibilidad, porque, si estamos hablando, aquí se van a producir baterías, baterías para los coches híbridos, y se va a producir el motor de gasolina, el nuevo motor, que, desde luego, no va a ser sostenible y muy poco contaminante. Pero lo que yo critico al gobierno es que se haga con estas prisas, y en este estado en el que está el gobierno ahora, que prácticamente entra en funciones, pues este gobierno, que ha sido un gobierno zombie, lance estos mensajes tan negativos para la industria del automóvil en España. Hay que medir muchísimo los mensajes y saber que hay que tener industria en nuestro país. En ningún sitio se está prohibiendo, en ningún sitio de Europa, estos vehículos, y mucho menos se diferencian por tecnologías, y, desde luego, me parece un error que con estas prisas no se haga una transición ordenada hacia una economía más sostenible en el futuro.